Jesús en decembre sin cura nació, Su tierna cabeza en el no durmió, Los astros brilando prestaban su luz, Al niño dormido, pequeño Jesús. Los bueyes ramaron y él despertó, Más Cristo fue bueno y nunca logró. Te amo, oh Cristo, y mírame sí, Aquí en mi cuna pensando en ti. Te pido, Jesús, que me guardes a mí, Amándome siempre como llamo a ti, A todos los niños, a tu bendición, Hijas nos mastignos de tu armación. A todos los niños, a tu bendición, Hijas nos mastignos de tu gran mansión. Amén.